¿Cómo se va a judicializar un proceso? ¿Cómo se va a judicializar un proceso de evaluación educativa? Bien, pero luego uno comienza a reflexionar y trata justamente aquello que convocaba siempre Real Yasúa, reflexionar sobre lo obvio y establecer algunos elementos. En primer lugar, el instrumento de la repetición, tema aparte del caso particular. Bueno, yo tiendo a estar en contra de la repetición, creo que como un instrumento pedagógico no es lo más acertado y creo que hay que ir hacia otras alternativas. Creo que las autoridades de la enseñanza piensan lo mismo prácticamente. El año pasado hubo una orientación general en ese sentido, aun cuando no se definió la no repetición. Bien. Segundo tema, bueno, el recurso al amparo. Nosotros estamos en una sociedad en donde las transformaciones no son solamente tecnológicas, son transformaciones en la conceptualización de las cosas. Y en esta sociedad de alguna manera estábamos como muy apretados, como que las cosas eran así, no podían ser de otra manera. Y además tenemos una visión de la ciudadanía y de los derechos en donde los derechos se definen políticamente. Tenemos poca tradición de un derecho civil. No somos una cultura de los derechos civiles. Entonces esta cuestión respecto a que, bueno, haya otros asuntos que antes no eran sometidos a la justicia y que hoy lo son, en preservación de derechos individuales, bueno, no se desacomoda bastante. Claro, cuando estamos ante un hecho educativo, imperan muchas cosas, incluso en este caso particular. En primer lugar, una maestra, en este caso, que durante 180, 180 y pico de días, hizo un seguimiento particularizado, casi cotidiano, y establece una evaluación, una promoción. Nadie mejor que ella, incluso con los padres, para ir haciendo ese seguimiento. Parece poco, poco razonable que un juez, ante una demanda, ante una demanda de amparo, con el asesoramiento puntual de tres personas que no vienen, que vienen del área psicotécnica, no vienen del área propiamente educativa, sin hablar con la maestra, que hizo ese seguimiento permanente, sin hablar con el colegio, sin hablar con las autoridades de la enseñanza, falle. Bueno, respecto a, bueno, el amparo a un derecho no reconocido. Aquí entran a operar otro tipo de cosas, que tienen que ver con los derechos. ¿Todos los estudiantes tienen el derecho a terminar la trayectoria educativa? ¿Ese es un derecho que es casi inherente al derecho a la educación? ¿El derecho a la educación debe ser traducido en que, bueno, yo tengo que tener ya aprobado todo el curso educativo, por lo menos el obligatorio? No parece razonable, no parece razonable. Podemos discutir la repetición, los instrumentos pedagógicos, pero no asociar el derecho a la educación con el derecho a la trayectoria educativa completa. Segundo, ¿quién es el mejor encargado o quién es el mejor preparado para hacer una evaluación? Y, bueno, aquel maestro o profesor que hace el seguimiento cotidiano con los padres, con los padres, y, por supuesto, el maestro no administra la verdad, pero es el que profesionalmente hace un seguimiento. ¿El juez en algún punto lesiona la autonomía de la enseñanza al tomar una decisión sobre el tema y decir la niña tiene que ser promovida de grado? Bueno, yo tiendo a pensar que sí, pero admito, yo le escuchaba a Irupé Bucetti, que nunca había imaginado una situación de este tipo. Yo creo que ninguno de nosotros ha imaginado una situación de este tipo. El tema de la autonomía de la enseñanza ha sido históricamente un tema muy debatido. Me parece que el juez comete errores, errores importantes. ¿Por qué no citó, antes de emitir su fallo, a la maestra? ¿Por qué no citó al colegio? ¿Por qué no buscó un peritaje independiente? ¿Por qué fundó su sentencia en el recurso de los padres? ¿Y en los informes psicotécnicos que presentaron los padres? No requería otro tipo de informes. No era imprescindible, de alguna manera, cotejar los dos relatos. Por ejemplo, la familia dice que fueron notificados de esta situación a fines de noviembre. El colegio lo niega. Lo niega. La maestra lo niega. Bueno, esto es un asunto muy importante. Una cosa es que te digan, mire, en abril su hijo tiene problemas. Vamos a ver un seguimiento especial, vamos a ver este instrumento. Otra cosa es que te lo digan como un hecho consumado a fines de noviembre. No sé cuál es la versión correcta. Ninguno de nosotros lo sabemos. Tiendo a pensar que sería muy grave que no hubiera habido informes previos. En cualquier hipótesis me parece que el juez se equivoca cuando, antes de emitir una sentencia que no le es, digamos, sabe, no le es ajeno, que es una sentencia muy excepcional que golpea, de alguna manera, no solamente a una familia, sino que golpea a una institución, a una maestra, a profesionales, que tiene una repercusión fuerte, bueno, que hubiera buscado otros fundamentos más sólidos. Pero reitero el asunto. Uno tiende a pensar, prima fache, que aquí hay un desborde de jurisdicción. Y tiende a pensar la dificultad que se puede abrir cuando, bueno, comienza a hacerse usual un recurso de amparo vinculado con evaluaciones educativas. Tú piensa lo que puede llegar a desplegar eso. Sobre todo, reitero, en una sociedad como la uruguaya, que es una sociedad que no tiene una cultura de la demanda, que es una sociedad, y yo creo que eso es un error, el ciudadano uruguayo cree que la ciudadanía se define políticamente. Y es cierto, pero también se define en clave civil. Los derechos civiles, por ejemplo, el amparo para la efectivización de un derecho, y en eso la sociedad uruguaya viene cambiando y para bien, también tiene que tener la asistencia del Poder Judicial. Claro, es distinto cuando el Poder Judicial actúa en otro tipo de derechos que en este, en donde, bueno, la discusión es muy grande. Repito, el derecho a la educación puede ser asociado con el derecho a la consecución incontrovertida de la trayectoria educativa, me da la impresión de que no. Gerardo, te cambio de tema, este tema seguramente va a seguir. Y nos viene a una nueva sociedad, frente a la que estamos, y ante la cual hay que reflexionar incluso sobre cosas que nos parecen obvias. Sí, efectivamente, porque se ha desatado la polémica entre juristas. Falta ahora la posición del Tribunal de Apelaciones, que tiene cuatro días para decidir. Bueno, es un tema que abre, como decías vos, una polémica y una reflexión. Te cambio de tema, está sobre la mesa todo lo que está vinculado con la ética y la política. Ayer en particular el diputado Jorge Gandini, que va a asumir como presidente de la Cámara de Representantes el primero de marzo, decía que estamos en un momento muy difícil para el sistema político porque hay mucha desconfianza ciudadana a la forma de actuar, ¿no? Es un momento, es un cairos. ¿Qué es el concepto de cairos? Bueno, el concepto de cairos es un concepto de crisis, pero también de oportunidad. Efectivamente, no solo en el Uruguay, hay una desconfianza creciente ante la política y esa desconfianza muchas veces está referida a comportamientos, bueno, no éticos, a veces, además de no éticos, ilegales, en el ejercicio de la función pública con todo lo que ello implica. Pero también es una oportunidad, sobre todo en un planeta y en un continente, en donde la corrupción, en sus distintas manifestaciones, está haciendo tantos estragos a todo nivel. Por ejemplo, pensemos las incertidumbres que se proyectan sobre Brasil. Yo creo que a ese respecto es bueno que el sistema político en su conjunto, que los partidos en su conjunto, sin querer sacar tajada política chiquita, vayan al hueso, vayan al hueso. E ir al hueso es, bueno, que se sepa todo, la glasnot, y ir radicalmente a los asuntos. Por ejemplo, esta circunstancia que se ha dado respecto a la contratación por parte del vicepresidente de Hace de la novia de su hijo, que deviene una vez conocida en una suerte de, algunos dicen que le pidió la renuncia, otros que renunció. Bueno, es una actitud muy grave, ante la que solamente creo que correspondería, bueno, el pase al costado del jerarca. Se asemeja mucho al caso Sendik, en otra clave muy distinta, pero también se asemeja mucho al caso Bascú. Y ahí cuando hay, de alguna manera, posiciones ambiguas, bueno, la sospecha de la ciudadanía crece. Yo creo que el sistema político debiera incorporar estas señales muy fuertes, señales que atraviesan todo el espectro político, no de igual forma, y actuar de manera homogénea. Yo creo que, por ejemplo, el Tribunal de Conducta Política, lo hemos hablado mucho, en su dictamen sobre Sendik, marcó un documento de época, marcó un documento de época, un rumbo, una orientación al compañero, entre comillas, no se lo salva porque es compañero. No, no, se evalúan los comportamientos e incluso se es muy exigente en el mantenimiento de cierta seña de identidad de la política uruguaya. Bueno, respecto al caso Bascú, el Partido Nacional se dividió y las señales que dio fueron equívocas, muy equívocas. Yo creo que frente a este caso nuevo y frente a los casos que se están planteando, sería muy bueno que el sistema político buscara pautas de autorregulación estricta, rigurosa, exigente. No para generar nuevos torquemadas, no para generar, bueno, el despotismo de la ética, pero sí para generar, bueno, pautas morales rigurosas, exigentes. Un país como el Uruguay las necesita mucho más. Ahora, también no es menos cierto que la presencia de familiares en los cargos públicos ha sido histórica en el Uruguay. Antes a la gente no le parecía mal. Me consta que hay normativa en curso que debería cumplirse. A ver, el decreto del año 2003 que prevé que no pueda haber familiares en la función pública como hoy se está planteando en el TCA, en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, hay una reglamentación y hay que cumplirla. Pero hay un cambio en la sociedad en cuanto a que eso antes ocurría y la gente no le parecía mal. No, y además hay que evitar el dogmatismo que nos puede llevar al totalitarismo. En principio, no se puede, digamos, dañar o penalizar al pariente de alguien que es electo de que no pueda ser recurrido siguiendo los trámites correctos y en la mayor parte de las veces cuando hay un cargo técnico por la vía del concurso abierto a otro cargo público. Me parece una medida muy dogmática esta idea de que si es pariente no puede acceder salvo que cumpla determinadas condiciones. Sí, sí, sí. Me parece muy dogmático. El tema es otro. Por ejemplo, en su momento el actual jerarca de la Intendencia, Brenta, planteó la necesidad de que todo acceso a la función pública en un cargo técnico fuera a través de concurso. Y de un concurso abierto, garantista, con plena transparencia. Bueno, esto, por ejemplo, hubiera evitado esta circunstancia insólita que se da ahora en ACE. Terrible, terrible circunstancia. Yo creo que hay que establecer regulación. Creo que es muy importante evitar una excesiva judicialización de este asunto. Lo que hay que establecer son pautas claras, pautas claras. Y asumir el contexto en que todo esto se produce. Estamos en una coyuntura en donde el recelo de la ciudadanía respecto a los políticos y a la política ha crecido. Ha crecido muy grande. Tú miras los datos del latinobarómetro. El malestar es notorio. Bueno, aprovechemos esta oportunidad justamente para afirmar garantías y también derechos. Derechos que siempre tienen como reversa una obligación. Sería bueno que en este sentido la construcción institucional que se hiciera fuera una construcción que diera una señal del conjunto del sistema político a una sociedad que lo está reclamando.